La verdad pues, ya nuestro Director General ha dejado todo el panorama de lo que viene haciendo silenciosamente la Corporación por la Laguna del Lipa, un problema que nos atañe a todos, es un pulmón del Departamento de la Orinoquía Colombiana que a voces requiere el apoyo no sólo de la Autoridad Ambiental sino de cada uno de los que hoy estamos acá porque cada uno es un eslabón importante y un factor importante para que el Lipa pueda recibir lo que debe recibir para poder seguir siendo esa reserva de agua, de fauna y de vida en el Departamento de Arauca. Yo quiero desde la Dirección Territorial mostrar y corroborar algunos aspectos que mencionaban las doctoras de la Universidad Nacional y que están ocurriendo y que son recientes, estas contravenciones que vamos a ver están sucediendo ahorita en el Lipa y es algo no de decir de quién o no es la culpa porque yo pienso que nosotros ahorita representamos unas entidades en dos años, un año, meses, ya no estamos, llegan otras personas pero las entidades siguen siendo las mismas, entonces en el tiempo se va a prolongar y las funciones de cada quien pues van a estar ahí, por eso voy a compartir, si quieren siguen, esto es una contravención que venimos atendiendo y al Lipa lo afectan principalmente, yo quiero que esto sea un contexto no una, no como para, lo dije anteriormente para venirnos a culpa sino para que se contextualicen de qué sucede en el Lipa a la semana pasada, a los meses pasados. Tres grandes problemas, la tala indiscriminada, las quemas y el sustraerle agua al Lipa con grandes canales para el cultivo del arroz, nosotros hemos sobrevolado dos veces el estero del Lipa y cada vez que lo sobrevolamos hay nuevos e inmensos cultivos de arroz sobre el área invadiendo lo que en algún momento fue humedal y hoy es terreno de arroz. El derecho al trabajo es constitucional, lo apoyamos, la mayoría de los araucanos vivimos de lo que nos ha dado el campo pero si es de poner atención entre todas las entidades, los planes de ordenamiento de cada municipio, yo pienso que es muy importante en estos escenarios la presencia de las cabezas de cada uno de los municipios, ojalá nos puedan acompañar en la próxima alcalde de Arauquita, el alcalde de Arauca y el ingeniero Renzo Martínez quien es ingeniero ambiental y conoce la problemática del Lipa porque fue alcalde de uno de los municipios que lo conforma. Esta es una contravención, las contravenciones las ha puesto en conocimiento de la autoridad ambiental Sierra Col y la policía que está en Chipirón. Aquí vemos una problemática donde pues vemos una tala de este sector y una quema que hacen personas, en este caso ya hay dos posibles infractores que están con nombres identificados. Sigamos. Anterior, perdón. En esta situación anterior son afectación de 8.48 hectáreas en el propio estero del Lipa. Siguiente, por favor. En estas imágenes que son fuertes y no deberían suceder, no deberían presentarse de donde estamos, una tala y una quema nuevamente de una hectárea al interior de la laguna del Lipa, que es una de las preocupaciones más graves. No sólo en el Lipa, yo una vez, ya que está aquí la diputada Alexa, el diputado Camacho, que son de Tame, situaciones muy comunes se están presentando en el municipio de Tame, sobre Alto Cravo, zonas de protección que salvaguardan el río Tame, están siendo deforestadas. Y es una alarma que tiene el departamento de Arauca. No somos todavía departamento como el Amazonas, como otras áreas donde la madera es un recurso ilegal. Todavía no, pero ya la expansión agrícola nos está llevando a aparecer por ahí en los indicadores a nivel nacional y es lo que no queremos y lo vamos a hacer, lo vamos a lograr entre toda la institucionalidad. Debe ser de toda la institucionalidad. ¡Gracias!